www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pocos ciudadanos se quedaron hasta el final de la socialización de los resultados obtenidos del proceso de consultoría del Plan de Movilidad Sustentable del Cantón. En la parte final se dio a conocer la reubicación de paradas de buses que actualmente usan la intersección de la avenida Cuenca-Girón-Pasaje y la calle García Moreno. Por la congestión y el peligro del tránsito, se propone la colocación de bahías en esta intersección e inducir a que se usen también otras calles. Hemos adicionado una pequeña bahía porque nosotros vemos que existe como único ingreso al cantón la estadía de la García García Moreno. Entonces nosotros estamos proponiendo que se utilicen vías alternas como es la de Loyal-Fab. Estamos proponiendo bahías de ingreso para que no obstaculicen los flujos vehiculares. Ojo, que no estamos dificultando el ingreso al cantón por la García Moreno. Así mismo estamos generando bahías de ingreso por la Jorge Araujo. Las paradas, según la propuesta, deberían ser reubicadas a la altura del Colegio Alejandro Andrade en los dos sentidos. Y otra parada estaría en sentido Girón-Cuenca en la intersección de la avenida principal con la avenida Cristóbal Colón. Y para llegar a Girón, la primera parada será en la avenida y su intersección con la Luis Monsalve Pozo. Entonces, como ven, la parada no se está desplazando significativamente, sino más bien se está priorizando que en esta zona de aquí no exista el conflicto generado por el parqueo de los buses actualmente. Los buses que suben a San Fernando también hay. Es difícil. Eso, los buses que suben a San Fernando, ¿dónde está el barrio? Todo ahí. Lamentablemente, en esta vía actual de la vía San Fernando, no hay cómo generar una bahía de parqueos para buses. Ya se encuentra considerando muchas casas. Bueno, desde arriba la gente no va a subir. Lo que se ha tratado de garantizar en todo este proyecto es de realizar la menor cantidad de indemnizaciones posibles. Es por eso que nosotros ubicamos las paradas en lotes en los cuales se encuentran aptos para realizar la apertura de estas, así como las paradas existentes como es en la parte del colegio. La ausencia de quienes se oponen a la reubicación de las paradas fue criticada, pues pocas personas se quedaron hasta el final de la socialización. ¿Y quiénes causaron a la comisión social? Son los que tienen sus comercios y todo justo en la esquina. Entonces, en ese sentido, no sé, estamos aceptando todo, pero... Y cuando venga vuelta el grupo de los opositores, llamaría así, ¿qué va a pasar? Momentos con grupos focales y ahora lo hemos hecho, hemos hecho una invitación abierta prácticamente a toda la población. Y estaban las personas que les interesó realmente escuchar y otra vez más de la revisión. Gracias. Gracias. Gracias.